Este jueves, siete organizaciones nicaragüenses firmaron los Estatutos de la Coalición Nacional, con la cual pretenden crear un frente sólido opositor para derrotar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en un posible escenario electoral en 2021 para así buscar una salida democrática a la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018, lo que incluiría esfuerzos para alcanzar reformas electorales con observación internacional. Los grupos que suscribieron estos acuerdos en pro de la unificación son la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el Partido Restauración Democrática, Yátama, el Partido Liberal Constitucionalista y Fuerza Democrática Nicaragüense. Todos trabajarán con la vista puesta en dejar atrás los vicios de reelección y el caudillismo y enfocarse en el desarrollo económico, político y social para Nicaragua, poniendo en primer plano el respeto a los derechos humanos y la liberación de los 86 presos políticos. Previo a la firma de los estatutos, el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, señaló que tras un intenso proceso de negociación decidieron firmar los estatutos bajo la premisa que se discutirán algunos puntos con los que esa organización está en desacuerdo, entre ellos la regla de mayoría, la que no debería de aplicar a temas que son fundamentales para el bien del país, sino más bien la apuesta, según él, estaría en el consenso, y agregó que también pondrán sobre la mesa lo referente a las casillas y alianzas electorales. El movimiento campesino y dos delegados de la Alianza, el excarcelado Edwin Carcache y el estratega político José Palé, abandonaron ese grupo, señalándolo de imponer tácticas dilatorias para retrasar el proceso de unidad. Al menos una docena de policías al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantuvieron asediado el hotel en la capital, donde se firmaron los estatutos de la coalición. En la entrada del recinto, además, ubicaron tres patrullas policiales en una clara señal de intimidación y hostigamiento contra los delegados de los grupos de oposición. Asimismo, desplegaron a sus fuerzas en las zonas cercanas al hotel. La vocera gubernamental y vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció en su intervención en los medios oficialistas que a partir del 1 de julio se aplicará una reducción del 3% en la tarifa de energía eléctrica. La medida llega después de centenares de quejas de nicaragüenses por el costo por el servicio, el cual les ha duplicado y hasta triplicado. Ante esta situación, acudieron a las oficinas de la empresa distribuidora para reclamar por el cobro arbitrario. El eurodiputado José Ramón Bausá denunció que está siendo víctima de amenazas de muerte por parte de fanáticos orteguistas. El político español afirmó en su cuenta de Twitter que esos mensajes inició a recibirlos desde que la Unión Europea sancionó a seis funcionarios de la dictadura de Nicaragua. Bausá es uno de los más críticos al régimen Ortega Murillo. En los mensajes que le han dejado, lo sentencian con matarlo. Le dicen que «Te queremos muerto, maldito. Hasta tu casa te vamos a ir a buscar». Él les respondió notificándoles que se ahorren el esfuerzo, ya que esta no es la primera vez que se enfrenta a una situación de esta índole. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.